Las calles de Miami perdieron a su mejor policía. Se graduó de la academia como la mejor de la clase. Estaba asignada para la grandeza. ¿Qué pasó? Se recibió de abogada. Pero ganaron a una mujer incorruptible. ¿Huracán Ríos? Ana Ríos. Juan está muerto. Para ella, estar del lado de los buenos. Tu hermano no era ningún angelito. Si no hay testigos ni sospechosos, no hay caso. No es suficiente. Tenemos otros homicidios pendientes con testigos que están cooperando. ¿Quién le disparó a mi hermano? Esta vez, la venganza no será dulce. Será perfecta. A mí no me gustan los juegos. Edith González, Eva Longoria y Jansi Mendía. Me equivoqué contigo. Sí, lo sé. Pero yo no me equivoqué contigo. Señorita Justicia. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 4 de Mayo a las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico por Cine Latino.